Y se revivan las esperanzas de quienes quieran ganarse el premio mayor del Mega Millen que ya acumula 940 millones de dólares. En el sorteo del martes nadie resultó ganador y de nuevo vuelven las apuestas de miles para convertirse en multimillonario este 2023. Así que intentarlo de nuevo porque el próximo sorteo será el viernes a las 11 de la noche. Si usted resulta agraciado tiene la opción de llevarse el bote en efectivo y que son nada menos que 483.5 millones de dólares. Tremendo premio.